Manifestación quizá más grande que se vaya a producir durante la gestión de Solís Rivera. Buenos días a Carlos Sandoval. Buenos días, buenos días a Laura, a David y a las personas que hoy nos acompañan en Canal 13 y Radio Nacional. ¿Es este el movimiento con mayor convocatoria que realizan las organizaciones sindicales del país? Bueno, en lo que lleva este gobierno yo diría que sí, ¿verdad? Hay una gran energía de parte de las organizaciones sindicales del ICE y de otras instituciones, ¿verdad? El ANDE, ANEP, sindicatos universitarios, estudiantes. De manera que es posible que encontremos un buen número de personas manifestándose en esta mañana de lunes 27 de julio. ¿Cómo analiza las demandas tan diversas que tienen los grupos? Porque en un inicio la convocatoria de los empleados o del Frente Interno de Trabajadores del ICE fue la lucha contra la resolución de la superintendencia de telecomunicaciones, la multa de dos mil millones de colones al ICE. Ese era como el tema central. Se unen otros temas posteriormente, básica la financiación salarial y las denuncias hechas por el diputado Otto Guevara en torno a los salarios en el sector público. ¿Esta agenda tan amplia es positiva o negativa? ¿Cómo lo ve usted dentro de las demandas sindicales? Bueno, yo primero destacaría que esta es una marcha en la cual, digamos, el interlocutor no necesariamente es el gobierno. Es decir, no surge de una polémica con el gobierno de Guillermo Solís directamente, sino con una serie de acciones que ya tienen muchos años de estar en curso y que tienen que ver con el caso del ICE, con la apertura de las telecomunicaciones y con una decisión específica de ABC, ¿verdad? De manera que no necesariamente hay una confrontación con el gobierno. Desde luego que al gobierno esta manifestación le pasa una factura en términos de que la forma de dar cuenta de esta manifestación es si se interrumpe las vías de comunicación o no. No, pero digamos que la polémica no es con el gobierno, es más bien con lo que a juicio de las organizaciones es una disminución de las posibilidades que tiene el ICE para ofrecer servicios como institución pública. El otro tema que ha venido cobrando vigencia y teniendo peso en las últimas semanas es el tema de los salarios y de las denuncias de, uno, diferencias salariales entre instituciones públicas y, dos, de salarios muy elevados. A mí me da la sensación que la manera en que un sector del empresariado y teniendo un portavoz muy fuerte como es el Diario de la Nación, han venido hablando de este tema de los salarios, lejos de ayudar a llegar a ciertos consensos, está polarizando el debate y podemos estar en una circunstancia muy difícil en la cual además me parece a mí que el gobierno parece estar entre dos fuegos, entre el fuego de las organizaciones sindicales y de un sector, yo no diría que todo el empresariado, pero sí del sector, diría yo, más reticente a la negociación. Y sin duda eso no le ayuda al país, no le ayuda al gobierno y sobre todo no nos ayuda a llegar a ciertos acuerdos, que es lo que se supone deberíamos hacer. Don Carlos, bueno, a mí me interesa tal vez mucho retomar el tema que decía Laura, de si se rompe tal vez esa tregua o no ya entre sindicatos y gobiernos con ese primer gran movimiento, movimiento que pues lo encabeza el personal del ICE con don Fabio Chávez. Entonces, vemos figuras tal vez como la de Patria Justa, encargado pues prácticamente ANEP de este grupo sindical que no ha hecho la bulla, digámoslo así, que se hace para otras manifestaciones y hemos visto también esta tregua que existe entre el gobierno, ANEP y demás sectores. Entonces, ¿se rompe con esta primera gran manifestación? Yo diría que no, es decir, yo tengo la sensación que las demandas no son directamente contra el Poder Ejecutivo, o no son… lo que está en discusión no es una materia sobre la cual el Poder Ejecutivo directamente pueda resolver. Excepto la fijación salarial. Sí, la fijación sí, que le imputan las organizaciones al gobierno que, como ellos han dicho, le han hecho caso al diputado Otto Guevara. Ahí sí, pero yo diría que el grueso de la agenda no es necesariamente un debate con el gobierno, sino un debate con el modelo de país. Respecto al cual, me parece a mí, pues este gobierno gana con la ilusión de que algo del modelo de país que nos ha dado más equidad se podría mantener. Y claro que el gobierno no tiene, me parece a mí, el músculo político para cambiar un poco el curso del estilo de desarrollo, el modelo de país que en las últimas décadas hemos estado viviendo, ¿verdad?, y eso crea impaciencia en las organizaciones sindicales. Y por otra parte, me parece a mí, el gobierno tiene la enorme presión de sectores empresariales que sin duda han arremetido, me parece a mí, más fuerte que las organizaciones sindicales contra el gobierno. Decía Ana Doris González, la presidenta de la APSE, que ellos no van, la ANDE sí va. Sí. Más es apoyo ANTEC, que es una organización muy grande dentro del ICE, como lo es ASDEICE. ¿Será que todavía no se logra unir a estas organizaciones sindicales y gremiales en un gran llamado? ¿Eso también está influyendo esa agenda tan amplia? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ve Carlos Sandoval? Sí, a mí me parece que si observamos de cerca a las organizaciones que convocan, pues el panorama no es de una convocatoria general, no estamos frente a una huelga general ni mucho menos. Hay matices, hay sectores sindicales que todavía ven alguna posibilidad de diálogo con el gobierno, hay otras organizaciones que lo ven difícil, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque hay que evitar la simplificación de la lectura, porque eso más bien lo que nos conduce a lo que nos conduce es a un mundo en blanco y negro, donde hay una suerte de buenos y malos, que yo creo que no es este caso, ni en las organizaciones sindicales ni tampoco en el empresariado. Yo creo que no necesariamente todos los sectores empresariales se ven representados por Otto Guevara y no hay que cometer el error, me parece a mí, de suponer que el empresariado está detrás de Otto Guevara, porque finalmente le haríamos un flaco favor a la sociedad costarricense. ¿Por qué polariza, decía Carlos Sandoval, polariza estas denuncias de Otto Guevara sobre los excesos salariales en algunas instituciones del sector público? Bueno, una primera acotación me parece a mí es que efectivamente los excesos existen, ¿verdad? Y hay que, en los casos en que existan, tomar las medidas necesarias para ponerle freno a eso. La misma discusión está en curso en términos de las pensiones, ¿verdad?, en el tema de las pensiones. Ahora, lo que parece estar molestando, enervando, fastidiando a las organizaciones sindicales es la tesis de decir algo así como criminalizar a los empleados públicos o partir del supuesto supersimplificado que todos los empleados públicos se roban el salario o son ladrones. Eso me parece que no nos está ayudando, porque lejos de corregir esos grandes salarios, a los cuales hay que ponerle freno, me parece a mí, esta sobresimplificación más bien lo que hace, como decía, es polarizar. Entonces, las organizaciones que deberían apoyar para que los grandes salarios disminuyan más bien cierran filas y no dejan espacio para la negociación. De manera tal que a mí me parece que en este mundo blanco y negro lo más importante es leer los grises, es decir, leer los matices y ir paso por paso. Yo trabajo en la Universidad de Costa Rica, hay ya una iniciativa en curso, por ejemplo, para cambiar el tema de las anualidades, que es un tema que se ha señalado y que sin duda tenemos que cambiar, pero no es haciendo pensar que todo el mundo tiene enormes salarios o que todos los empleados son ladrones. Eso me parece que está enturbiando la negociación y en términos generales nosotros como sociedad perdemos con esto. Don Carlos, tal vez muy brevemente también analizar un poco con lo que usted dice. ¿Un gobierno o cuál es la estrategia tal vez de gobierno de ser tal vez más allegado a la parte sindical que a los mismos empresarios? Como usted lo manifestaba, ha tenido más revoluciones, digámoslo entrecomillado, por parte del grupo empresarial de nuestro país que a los mismos sindicatos, lo que lleva la administración Solís Rivera. Bueno, yo creo que este gobierno ha tenido mucha cercanía con el empresariado. Desde la campaña, como candidato y como partido, el PAC se acercó al empresariado sin duda. Yo diría que sin ese acercamiento era muy difícil llegar a la presidencia. Y me parece a mí que el diálogo se ha mantenido. Más bien me parece que hay un sector del empresariado que tiene, como decía, ese enorme portavoz que es el diario de la Nación, el que es más reticente a mirar los grises y ha considerado que poner en letra grande, en la portada diaria, un día Recopio, un día el ISO, un día la Universidad de Costa Rica, el IFAM, el mismo INA con los cursos de Economía Social Solidaria. Eso a mí me parece que es la manifestación o la expresión de un sector pequeño. Claro que tiene más visibilidad que el conjunto del empresariado, pero yo creo que ni todas las organizaciones sociales, sean sindicatos o no, tienen una misma posición. Igualmente no todo el empresariado la tiene. Y claro que el enorme reto que tiene el gobierno es tener una mesa suficientemente amplia donde se pueda sentar con distintos sectores y conversar a sabiendas que es muy complejo porque la situación está tensa. Cuando hay tensión es muy difícil negociar. Ahí está el arte, me parece a mí, de la política y de los dos años que empiezan a ser cortos para hacer muchas cosas en Costa Rica. Y será por eso que la manifestación va a la Asamblea Legislativa y no a casa presidencial, ¿verdad? Claro. Donde está el diputado Otto Guevara, donde se está viendo en una comisión el tema de la multa del INSE en la SUTEL. Lo que no se está viendo en la Asamblea es lo de la fijación salarial, eso sí es un resorte de gobierno. ¿Será que usted comparte la opinión sobre el problema, que se está enfocando, que el problema del déficit fiscal en el país es culpa de los salarios del sector público? Sí, eso yo creo que también es donde requerimos como una lectura más fina. Sin duda que los salarios contribuyen en el gasto. También podríamos ver que los salarios son una inversión, porque si hay buenos salarios… Por eso, los sindicatos están criticando que a ellos se les está indigando, o más bien a los trabajadores, la responsabilidad de los culpables del déficit fiscal que vive el país. ¿Comparte usted esa misma opinión? ¿Sólo se está focalizando de acuerdo con esa visión de ese sector empresarial que usted indicaba? Sí, yo pienso… Decía que los salarios son un elemento, digamos, del gasto de la inversión. Ahora, el tema fiscal es mucho más complejo. Solo pensemos que la evasión supera en un punto el déficit. De manera que si nosotros, en general los costarricenses, sobre todo las capas medias y los sectores de más altos ingresos, pagáramos los impuestos que teníamos que pagar sin hacer ninguna reforma fiscal, sin cambiar ninguna ley, tendríamos un superávit de un 1 por ciento respecto al déficit fiscal actual. De manera que uno podría decir, bueno, eso tampoco quiere decir que no haya que arreglar los salarios altos y desmedidos que hay, pero pensar que el déficit fiscal es consecuencia de los salarios del sector público es una lectura, me parece a mí, sesgada y malintencionada del panorama fiscal del país. ¿Complica, digámoslo así, confunde el hecho de ir a manifestarse frente a la Asamblea Legislativa y no a Asamblea Legislativa y Casa Presidencial? ¿Puede generar una confusión dentro de la protesta? Yo diría que no. A mí me parece que el destino de la marcha confirma, bueno, dónde está la polémica. Digamos, el interlocutor de la marcha no es el presidente. Lo que usted decía. ¿Verdad? Y el destino de la marcha, ir a la Asamblea Legislativa, pues parece que no lo confirma. Así es, bueno. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Ovala, analista. Y bueno, nosotros hacemos nuestra primera pausa, David, y ya venimos con más información en RTN Revista. Gracias.